...a Mariana Pajón para otra disciplina. Me mamé de verla en bicicleta, dije, ay, no cambia, qué ojo buena para otra. Ay, sí. Claro, seguramente, y ella te obedeció. Obvio. Se fue a los puños. ¿Qué? Mariana Pajón. Vamos. Y otros famosos, miren esto. Uh, normal. Hemos visto montando bici que eres, mejor dicho, la mejor de todas. Pero, ¿qué tal te va con el gimnasio? Las clases muy bien, en boxeo soy muy buena biciclosista. Te voy a traer un profesor, venga para acá, venga para acá, señor. Hola, Juber, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? Bien. Mira al profesor que te traje, mejor, ¿no tienes mejor profesor? Imposible tener un mejor profe que esto, o sea, por Dios, si no aprendo, no aprendo nunca. Bueno, Juber, vamos a darle a Mariana algunos tipsitos para que ella, pues, obviamente nos muestre y tú nos vas a decir qué tan buena alumna es y qué tan buena para el boxeo puedes llegar a ser. Listo, claro que sí. Sí, vamos a empezar con el uno, dos, paso atrás, dos. ¿Chile, entendiste? Digamos que sí. Pocámonos los guantes entonces a ver cómo nos va. Uno, dos, paso atrás, derecha. Buena, buena, Mariana, te fue muy bien, te fue muy bien. Sí, tengo que mejorar, pero por lo menos la biciclose, pues, estoy bien, eso es lo más importante. Pero no eres tan mala para la coordinación. No, de todo se aprende, aquí todo se aprende, y con este profe. Ahí no estamos dando de cuenta que Mariana sí baila. Debe ser buena bailarina. Ahí también soy buena biciclose. Indudablemente tengo que preguntarte, ¿cómo sigue Egan? ¿Cómo va esa evolución de él? Bueno, yo digo que mi hijo siempre, o sea, como que nos sorprende a todos, incluso a mí como mamá. Va con una evolución muy, muy bien, va, diría yo, casi que adelante, un paso adelante de los médicos, o sea, en evolución. Entonces, nos puede dar sorpresas. Bueno, pero ¿qué tal para el gimnasio? ¿Cómo te va con el gimnasio? Bien, bien, me encanta. Los guantes del boxeo, ¿qué tal? Nunca lo he hecho. ¿Nunca lo has hecho? No, nunca. Pero siempre hay una primera vez, y te tengo la rival, te tengo la rival, la que algún momento quizá le quisiste pegar. Ven para acá, Siumi. No, eso no es cierto que no, blog. No, nunca se agarraron, nunca tuvieron un inconveniente de una pelea. No había, jamás. Nosotras fuimos muy buenas amigas, toda la vida hemos sido muy buenas amigas, entonces... Yo les voy a poner a pelear en el ejercicio, así que cada una se me va a poner los guantes y vamos a ver qué tal les va. Les voy a pedir una pelea limpia y justa, nada de trampa. Ok. Golpe bajo, ni alto tampoco. Eso. Eso, ahí. Uy, ella tiene, no, pero ella tiene espíritu, espíritu, claro. Se acordó, se acordó de todos los males que le hizo a Egan. Para mí esto fue un empate. Pero muy bien, no, tiene, no, sí, ganó, sí, para mí, para mí también ella es la ganadora, la ganadora. Bueno, Juvergen, dejemos la mamadera de Gallo. ¿Qué ha pasado con Juvergen? ¿Qué viene para Juvergen? Estamos pensando hacer el debut, cosa que pensamos hacer aquí en Colombia, pero aún seguimos buscando rival y estamos juntos con una gran promotora. No encuentra rival, no, pero a usted le tienes miedo, hermano, a usted le tienes miedo, ¿seguro? Bueno, será, bueno, no importa, no importa, porque de igual manera, como dice mi entrenador, de cualquier palizada sale un globo y nada, hay que atender a la gente. ¿Le traemos el japonés a ver qué? Ah, no, sí, una, y en casa, para que las cosas sean a otro precio. ¿Tú qué tal para esto? ¿Cómo te va con el gimnasio, con el boxeo, Meli? Pregúntele a mi esposa. ¿Cómo le va? Muy bien, obvio, muy bien. Tuvimos una mañana hoy de entrenamiento muy buena, te puedo decir. ¿Pero en dónde? No, en la casa, en la casa. En la casa, en el gimnasio, en la casa. ¿Pareja hay muchas formas de entrenar? Sí, claro, obviamente. Hoy no fue esa, hoy no fue esa. Hoy no fue esa. Yo hoy puse a pelear a todo el mundo, acá todo el mundo me ha peleado, así que a ustedes y todos también nos tengo que poner a pelear, así sea con los guantes. Mira, era lo que les traigo acá. Dale una muñequera, como dicen en la costa. Una muñequera, Mati. Mate, pero no, pero pera, braga. ¡No, no, no! Lo cogió con la... Todo reciclado. Esto es violencia. Esto después lo tenemos que conversar en la casa. Después les quitan la casa y no, no. Guardia arriba, guardia arriba. A ver, a ver. Que no lo cogan con la guardia abajo. ¡No, Matías! A ustedes le meten... No, ¿qué muñequera le metió Melisa? No, no, no.